Y sí, llegamos a fin de año. Feliz víspera de año nuevo para vos. Lecciones finales. Y notarás algo excepcional para este curso, y es que nos hará repetir los últimos días del año la misma lección. Me parece que guarda algún secreto, ¿no? Como gran maestro, no nos haría repetir algo si no fuera sumamente necesario aprenderlo. Lecciones finales que tienen esta introducción en el libro. En nuestras lecciones finales utilizaremos la mínima cantidad de palabras posible. Tan solo las utilizaremos al principio de nuestras prácticas, y únicamente para que nos recuerden que lo que buscamos es ir más allá de ellas. Dirijámonos a aquel que nos guía en nuestro camino y que imparte seguridad a nuestros pasos. En sus manos dejamos estas lecciones. Y de aquí en adelante le entregamos también nuestras vidas. Pues no queremos volver a creer en el pecado, que fue lo que hizo que el mundo pareciese un lugar feo e inseguro, hostil y destructor. Peligroso desde cualquier punto de vista y traicionero más allá de cualquier esperanza, de poder tener confianza o de escapar del dolor. El suyo es el único camino para hallar la paz que Dios nos ha dado. Su camino es el que todo el mundo tiene que recorrer al final, pues este es el final que Dios mismo dispuso. En el sueño del tiempo, este final parece ser algo muy remoto. Sin embargo, en verdad ya está aquí. Como un amable guía que nos indica qué camino tomar. Marchemos juntos por el camino que la verdad nos señala. Y seamos los líderes de los muchos hermanos que andan en busca del camino, pero que no lo encuentran. Consagremos nuestras mentes a este propósito, poniendo todos nuestros pensamientos al servicio de la salvación. La meta que se nos ha asignado es la de perdonar al mundo. ¿Tenías otra cosa que hacer? Esa es la función que Dios nos ha encomendado. Y lo que buscamos es el final del sueño. No como nosotros queremos que dicho final sea, sino como lo quiere Dios. Pues no podremos sino reconocer que todo aquello que perdonamos es parte de Dios mismo. Es la integración total y absoluta. Y así su recuerdo se reinstaurará en nosotros completamente y en su totalidad. Nuestra función es recordarlo a Él aquí en la Tierra, tal como se nos ha dado ser su propia compleción en la realidad. No nos olvidemos, por lo tanto, de que nuestro objetivo es uno que compartimos, pues en ese recordar es donde radica el recuerdo de Dios y lo que nos señala el camino que conduce hasta Él. Y hasta el remanso de su paz. ¿Cómo nos vamos a perdonar a nuestro hermano, que es quien nos puede ofrecer esto? Él es el camino, la verdad y la vida que nos muestra el sendero. En Él reside la salvación que se nos ofrece a través del perdón que le concedemos. Te lo repito, no terminaremos este año sin el regalo que nuestro padre le prometió a su santo hijo. Hemos sido perdonados. Y nos encontramos a salvo de toda la ira que le atribuíamos a Dios y que después descubrimos que no era más que un sueño. Se nos ha restituido la cordura en la que comprendemos que la ira es una locura. El ataque, algo de mente y la venganza, una mera fantasía pueril. Nos hemos salvado de la ira porque nos dimos cuenta que estábamos equivocados. No porque la hubiera. Eso es todo. Y se encolerizaría un padre con su hijo porque éste no hubiese comprendido la verdad. Se enojaría. Un padre amoroso que solamente es amor que no tiene otra cosa que amor. Se enojaría con un hijo que no ha comprendido la verdad. Venimos a Dios y con honestidad le decimos que no habíamos entendido y le pedimos que nos ayude a aprender sus lecciones a través de la voz del maestro que él mismo nos dio. ¿E iba Dios acaso a hacerle daño a su hijo? ¿O bien se apresuraría a contestar de inmediato diciendo este es mi hijo y todo lo que tengo le pertenece? Ten por seguro que así es como responderá pues estas son sus propias palabras para ti. Este es mi hijo y todo lo que tengo le pertenece. Y nadie podrá jamás tener más que esto. Pues en esas palabras yace todo lo que existe y todo lo que jamás existirá por los siglos de los siglos así como en la eternidad. Te dejo un beso enorme. Estoy profundamente agradecida que hayamos pasado este año juntos en un curso de milagros. Te quiero.